Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Tenemos jailbreak para iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Todas las versiones entre iOS 12 y iOS 12.1.2 son compatibles con este jailbreak. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Antes de que se vuelvan locos y empiecen a preguntar que cómo pueden hacer este jailbreak deben saber que este jailbreak actualmente solamente es para desarrolladores. Yo le estoy dando la noticia es solamente porque muchos de ustedes me preguntan no saben lo que está pasando con el jailbreak. Así que de momento este jailbreak solamente es para desarrolladores. No pueden instalar Cydia, no pueden instalar Tweak, aunque se puede, pero solamente personas capacitadas para hacerlo. No estoy diciendo que ustedes no son capaces, pero también otra de las cosas que le quería mencionar es que Apple dejó de firmar iOS 12.1.1 y iOS 12.1.2. Así que les recomiendo que no intenten hacer este jailbreak. Como ven, yo tengo la aplicación aquí que se llama RULEX. ¿Qué quiere decir esto? Que este jailbreak todavía no tiene acceso al RULEX del dispositivo, por la cual para instalar los tweets tenemos que hacer algunos pasos que no le recomiendo a nadie que lo haga. Así que todos quédense fuera de este jailbreak. Así que ya pronto vamos a tener este jailbreak ya sea con Electra, ya sea este mismo jailbreak o cualquier jailbreak, pero será compatible con todos los dispositivos. De momento funciona. Esta aplicación solamente funciona en el iPhone 6 en adelante hasta el iPhone 10. Como les decía, este jailbreak solamente funciona en el iPhone 6S en adelante hasta el iPhone 10. Otra de las cosas que le quería mencionar es que la aplicación de FEUSA se ha actualizado para ser compatible con iOS 12. Como ven, aquí yo la tengo, pero de momento no podemos hacer muchas cosas con ella. También hay otra versión que es compatible con los iPhone 10S, 10R y 10S+. Así que mi recomendación para todos ustedes es que si ustedes no saben lo que hacen, no se pongan a instalar tweets manualmente, no se pongan a modificar archivo, porque como le dije, Apple ha dejado de firmar iOS 12.1.1 y iOS 12.1.2. Y si tienen que restaurar, lo va a mandar a restaurar a iOS 12.1.3. Así que no intenten hacer nada con este jailbreak porque está más cerca de lo que ustedes se imaginan. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que eso fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.